Sí, hoy estamos en la estancia escolar del Congreso, estamos divididos en tres ejes y nosotros somos coordinadoras del eje número uno, innovación y creatividad. Bueno, sobre qué temas se habló, qué temas se debatió en el día de hoy. Dentro de nuestro eje está el abuso de las TICs y todo lo relacionado al medio ambiente, al reciclaje. Hoy estuvimos con cinco grupos en donde presentaron trabajos y charlábamos de esto hasta llegar a una conclusión. ¿Cuántos alumnos están participando en este día? En realidad son casi 27 grupos de mañana y tarde, donde separamos los turnos para que no haya mucha gente en el colegio. Bueno, aparte de la problemática de las TIC, ¿se habló de otro tema? Sí, sí, del ambiente en sí, del reciclaje, de la situación en la que estamos hoy en día, de cómo podemos solucionar eso. A eso se debe imaginar. Bueno, ¿el año pasado se revisó este Congreso? No, porque estuvimos en pandemia y no se pudo realizar, por eso este año estamos comenzando otra vez. ¿Cuál fue el tema que estuvieron debatiendo cada uno de ustedes? Bueno, yo soy la encargada del eje número tres, salud integral, en el que hablamos sobre el cuidado del cuerpo y el uso indebido de sustancias. Bueno, cuando hablamos de uso indebido de sustancias, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las adicciones, por ejemplo, a las drogas, al alcohol, al tabaco. O sea, básicamente todo lo que tenga que ver con la salud del cuerpo. Sí, por eso se llama salud integral. Bueno, ¿en tu caso, maestro? Yo estoy en el eje número dos, en busca de nuevos desafíos. Y los subtemas son emprender para aprender y en busca de mi vocación. Emprender para aprender principalmente se refiere a los microemprendimientos. Y bueno, los chicos tuvieron varias ideas. Hubo grupos que quisieron hacer panaderías, otros querían hacer cafeterías. Incluso vi por ahí algunos que querían hacer, ¿cómo se llama?, manicura a domicilio. Y muchas cosas que la verdad que están muy lindas. Y bueno, después estaba en busca de mi vocación, que bueno, muchos chicos tienen el problema de que no saben que van a trabajar a futuro. Y creo que eso es muy importante también. Bueno, esto se bateó durante la mañana y de la tarde y ahora está el paso de las conclusiones. Sí, ahora tienen que presentar tipo una conclusión de todo lo que se habló ahí en la mañana y en la tarde. O sea, de lo que se habló ahora en la tarde. Por ejemplo, en mi grupo hablaron sobre, unos chicos contaron sobre la adicción al tabaco. Y ahora tienen que defender su idea en frente del colegio. Bueno, ¿qué tal les pareció la experiencia que estuvieron viviendo? Y en mi parte es muy linda, me gustó mucho. Fue algo muy nuevo para mí, ya que nunca me involucré en nada de esto. Pero aprendí bastante a cómo administrarme y a delegar un poco, digamos.